Terminé de decepcionarme de ti. ¿De mí? Sí, sí, de ti, Paola. Mira, ¿sabes? Todo lo bonito que fue conocerte, se pierde con cada cosa que hace. Víctor, yo creo que tú estás siendo muy injusto conmigo, ¿viste? Yo solo te llamé porque soy tu amiga y no me gusta que la gente se burle de ti. Pero ya veo que tienes una imagen muy mala de mí. No, 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 Paola, disculpa, no puedes... Tampoco es para que te pongas así. Ya, ya, Víctor, ya. No digas más nada. Yo solo te doy un consejo. Si quieres ver en qué anda Cheryl, hazte una vueltica por la ola, ¿sí? Aló. Paola. Paola. ¿Qué pasó, Víctor, chamo? ¿Pasó algo? No sé, viejo, pero... creo que lo mejor es que me vaya ya mismo para la ola. Sabemos que nos admiran. Sabemos que nos envidian. Pero hoy nos dimos cuenta que... que también nos odian. Y por eso decidimos abrir este nuevo programa donde pueden decir todo, absolutamente todo sobre nosotras. Así es. Llegó la hora de criticarnos sin miedo. En nuestra nueva sección... ¡Quéjate de las amigas! O sea, de nosotras. Ya entró la primera llamada. ¿Hello? ¿Aló? ¿Hello, homi? ¿Verdad qué? Tú no tienes nada malo que decir de mí, ¿verdad? ¿Aló? No, Rosme. Yo no llamo para hablar mal de ti. En realidad llamo para hablar mal de Oriana. ¿De mí? ¿Y a cuenta de qué? A cuenta de que cuando estábamos en kinder te metías conmigo y la última vez hasta me rompiste una camisa porque, según tú, estaba pasada de moda. Sinceramente fuiste una malcriada insoportable y ya veo que no has cambiado nada. Ay, a mí... ¿Sabes? Disculpa, sí, pero una persona no puede ser rencorosa toda su vida, ¿sabes? Y con respecto a la de la camisa, yo te voy a regalar una de mi colección Primavera-Verano, ¿sí? Ay, ¿en serio? Eh, bueno, si es así, te perdono. Ok, y además está súper invitadísima a mis kinder, ¿ok? Ay, qué chévere. Bye. Seguro que voy. Bye. ¡Aquí entra la segunda llamada! ¡Hello! Ay, no puedo creer que me haya caído la llamada. Pues sí, niña, es tu día de suerte. Y también es tu día de mala suerte porque por fin voy a poder decirte que eres una cifrina cabeza hueca y que por tu culpa ni mis amigas ni yo tenemos novios porque todos los chamos están pendientes de ti. Ay, niña, ¿y qué culpa tengo yo de ser tan... perfecta? Y bueno, con respecto a lo de los novios, eh... ni te preocupes porque ya yo tengo pareja para mis 15. Así que declaro públicamente que no estoy pendiente de más nadie. Así que, chicos, les aconsejo que ahora miren sus ojitos y vean a todas las chicas lindas que andan por ahí. Ay, no lo puedo creer. Rosme, de verdad eres mega super uf. Ay, gracias, ya lo sabía. Y bueno, ya... en este momento vamos con la mejor mo...